Un procedimiento importante donde en principio queda demostrado lo que nosotros venimos planteando hace un tiempo la connivencia de estos mal llamados dirigentes sociales, pero nosotros son piqueteros, dirigentes piqueteros que en muchos casos se quedaban con la plata de la gente, la plata del pueblo, como en este caso no sin olvidar lo que ocurrió con el caso Sena, con el caso Barrasa que defraudaba el Estado y se quedaba con la bicicleta de los niños al caso Bregui que abusaba de mujeres a cambio de una beca y bueno en este caso también dirigentes piqueteros con fundaciones como vos decías con cooperativas que consiguieron la plata para comprar estos seis y pico de kilos de no sé dónde seguramente habrán sido de gestiones del gobierno anterior y bueno nosotros tenemos un trabajo que venimos desarrollando en todas las rutas de la provincia con policía caminera, en la expertise que tiene nuestra gente realmente de los resultados ante respuestas que no dejaron satisfechos digamos a los agentes y también con movimientos no muy claros sobre el accionar de esta conductora, se determinó convocar a Drogas Peligrosas, la Dirección de Consumo que asistió al lugar con el Canjana que realmente se ha portado de manera maravillosa el primer intento, el olfato dio positivo digamos, a partir de allí se plantó bueno el juez federal ordenó el traslado del vehículo hasta logística de la policía yo he sido partícipe, he estado observando anoche cuando se lo cortó al vehículo los panes de cocaína de máxima pureza encontrados tienen más de seis kilos cuatrocientos total un peso aproximado, a partir de allí el envoltorio estaba recubierto con grasa para que no sea detectada por los perros y bueno pero no han podido con Jana un dato de color si se quiere pero lamentable y triste para que sepamos de qué estamos hablando, de quiénes estamos hablando el sello, la cocaína viene digamos en panes como un ladrillo el sello que se le pone determina de dónde viene, el origen y también por supuesto la calidad el sello que tenían estos panes era un delfín, es una organización de narcotraficantes que opera en Bolivia, tiene lazos en Perú y por supuesto ahora vemos que ingresa a la Argentina también por lo de manera terrestre y también quiero contar que la cola del delfín esto es algo que anoche lo he aprendido, eran distintas en los distintos panes es decir figuras irregulares, qué significa esto, cuando la cola es perfecta digamos un diseño perfecto es de máxima pureza según nos decían, así que la mayoría de los panes tenía la cola del delfín bien dibujada y en otro un par de panes no, eso significa que hay mucha plata lo que le hemos digamos arrebatado al narco mucha droga la que no va a circular entre nuestros jóvenes, nuestras familias y por supuesto que a partir de ahora todo esto que quieren seguir ingresando van a estar mucho más alerta despierto y nosotros a la vez vamos a estar también trabajando mucho más para que esto nos siga entrando al chaco nosotros estamos trabajando en todos los frentes, ustedes saben que en la provincia tiene a su cargo lo que es el narcomenudeo, hay un trabajo muy concreto, muy ordenado, muy integral entre las fiscales de narcomenudeo, la jueza de garantías con la que estuvimos reunidos hace muy poco y en este caso particular por la cantidad es una investigación federal, no podemos decir mucho tenemos algunos datos pero sabemos que el juez federal, Ricardo Mianovic, lleva adelante esta investigación y seguramente va a haber algunos resultados sobre la investigación que se viene ¿Esta mujer iba con una menor de edad? Con una menor de edad, así es con una menor de edad, que fue puesta a disposición de sus familiares ordenó el 102 y sus familiares. Nos dice, sí, sí, la policía que sí, que era una de las dirigentes piqueteras que estaba muy ligada al gobierno anterior, por eso tenía dos, una fundación y una cooperativa y también familiares que tienen que ver con la actividad criminal delictiva relacionada precisamente al narcotráfico así que bandas desarticuladas por este gobierno que tienen entre sus actores principales familias enteras ligadas al gobierno de Capitanía, o sea, esto es claro, hay que decirlo y no tenemos ningún, digamos, ningún temor a que esto siga saliendo a la luz porque realmente vinimos para combatir esto y lo vamos a hacer Cuando los gobiernos déjimos que nos Kundenanía ser aprovechando redes sociales Y es una est motivates Y es otro tarjetilla Y el tarjetilla